Aplaudí de pie, Moria. ¿Por qué causa? Ahí es donde está mi dolor en estos años de profesión. ¿Qué pasa, Ángel, que a mí no se me catapulta? Catapulta. Ya no sé más qué darles. Ya como actriz no puedo hacer más. Ya no puedo más. Ya no hay más. Lo que me está exigiendo a mí Bernarda Alba es tremendo. Estoy dejando la vida y no me importa un carajo si me pasa algo. Pero yo levanto a una platea de pie. Con un equipo impresionante de actrices que tengo. Pero la que cierra Bernarda Alba soy yo. Yo soy Bernarda Alba, Mirta. Yo, yo, yo. ¿Cómo puede ser que nunca has tenido una palabra de ternura? Para Norma Ponsa, la que aplaudiste de pie. No sabés, me hubieras hecho un favor. Por lo menos a mi corazón. Porque yo te quiero mucho de verdad. Y por siempre. Me ningunea, chicos, me ningunea. Y yo necesito que no me ningunea. Norma. Porque yo. ¿Hace mucho que no vas? Al programa de Mirta. Ojalá no me muera. Antes que ella y ella diga que lamentable que murió Norma Ponsa. Porque desde el cielo, no sé, me va a enojar mucho. Ah, Dios mío. Pero yo voy a ir al cielo. Norma. Pero yo voy a ir al cielo. Pero yo voy a ir al cielo. No, pero vos dijiste, yo voy a ir al cielo como si... Y no me pueden ningunear. Como si otros no fuercen a ir al cielo. Eso es lo que interpretamos con lo que dijiste, Norma. Y sos tan chicanero, pero mal. No, ella si me siguen ninguneando no va a ir al cielo. Y si me siguen ninguneando no va a ir al cielo. Estás enojada conmigo. Porque no me pueden ningunear a mí. Porque yo soy muy buena persona. Por Dios, en la vida lo he conocido. No sé quién es, recién me entero. Bueno, primero, aparecen algunas humoradas en el tape. Porque es tal cual el informe, lo pusimos en su momento. Que debe de ser un mes y medio de esto. Un mes y medio. Un mes y medio, ¿verdad?